. Que un día iba a la tienda con mi papá y llevaba a mi perro, y otro perrito se acercó, y por espantarlo para evitar una pelea, eso fue el motivo para que me apuñalara. Fueron siete veces la que me apuñalaron. Esto que traes aquí, ¿es el filazo allí que te dieron? Sí. Ya. Ese vato te quería mochar a la mitad. Mira nomás. Yo no me podía mover, lo último que recuerdo fue que estaba en el hospital y escuchaba a los doctores, se está muriendo, se está muriendo y en ese momento yo me acordé de Dios y le dije, pero dame una oportunidad, no quiero morirme y en eso abro los ojos. No sé cómo explicar eso en palabras, pero para mí fue un milagro, después de esto que me pasó, sé que tengo un propósito para la juventud, fue entonces cuando yo decidí venir a Tengo Talento, Mucho Talento. Pero yo prefiero un texto antes de darles un pase de droga, hoy se ve en la televisión mi gente que está en constante preocupación, pero les digo que Dios es la respuesta que buscaba, lo que digo es real, yo no ando con cuentos de hadas, se mira en la TV, cosas para preocuparse, pero Dios lo ve con amor dándole chance, padres contra hijos y los hijos contra padres, pero esto usted lo sabe, no es nuevo para contarles que hace falta un cambio verdadero desde el corazón y yo propongo el evangelio si pregunta mi opinión, yo traigo el evangelio en mi letra bro, para darle vida al que ya murió, Jesús es la vida y la verdad, este es otro día, otra oportunidad. ¡No, mi compa, qué traigo usted, cabalos! ¿Está todo en el borrano? Mauricio, no, mi compa, qué traigo. ¡Ánimo, mi viejo! ¡Gracias! ¿Le quieres decir algo a tu madre? Yo la amo a mi mamá con todo el corazón y nada más le quiero decir que no se preocupe porque Dios siempre nos cuida, yo siempre nos cuido, yo estoy seguro. Un aplauso nada más que puedo decir. Gracias, gracias. Qué gran testimonio, qué bonito un muchacho tan joven con esa alma. No, hombre, mira, Mauricio, este, de lo que pasaste eres un guerrero de la vida y por lo que pasaste es un milagro, la verdad, y qué bueno que lo uses de testimonio. Ya centrándonos en tu actuación, impecable, de verdad que eres un gran, gran irisista y te felicito y te doy el pase, obviamente. Felicidades, Diego, ¿no? Pues yo por mi parte, nos dejaste sin palabras a todos. Me gustaría escucharte la siguiente vez, yo sé que la pista traía algo de voces atrás de cosas, pero sí me gustaría que vinieras a hacerlo como completamente en vivo para la siguiente y es todo lo demás. Claro, claro, claro. Felicidades por ser enseñanza de vida para todos nosotros. Felicidades, me parece que eres un artista. Gracias, gracias a todos, de verdad. Gracias, mi amor, felicidades. Gracias, de veras, gracias. Gracias. Muy bien, muy bien. Guau, qué lección, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy emocional.